Ok, si hablamos de cómo está el voleibol en Costa Rica, está estructurado de la siguiente manera. Tiene una federación, que es la FECOBOL, Federación Costarricense de Voleibol, donde vienen luego las asociaciones de voleibol en el país, ¿verdad? Organizaciones, comités cantonales, etc. Costa Rica a nivel de Centroamérica, ¿verdad? A nivel de región de Centroamérica que la conforma Panamá, Belice, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, es la primera a nivel de esta región, tanto en femenino y ya en masculino sí hay un poquito más de pelea. En femenino creo que tienen más de 30 años quedando campeonas centroamericanas y lograron una gran hazaña que fue clasificarse al Mundial del 2006 y al Mundial del 2010, que ambas ediciones fueron en Japón. La federación a nivel de organización es muy buena, ¿verdad? Tiene muy estructurada lo que son los sistemas de competencias de campeonatos nacionales, donde está la primera división en ambos géneros, la segunda división igual en ambos géneros, luego viene categorías juveniles, categorías menores, tanto en masculino como en femenino. Se juega el sistema, es estilo liga, donde el año pasado y este año se ubicaron por regiones. Cada región tuvo su eliminatoria a nivel de liga nacional o campeonato nacional, donde los mejores dos de cada zona clasificaba a la siguiente llave que venía siendo como unos 16 octavos de final. Entonces, podemos decir que sí, está muy bien organizado, pero hasta cierto punto el nivel es alto a nivel de país. Hasta cierto punto el nivel es alto a nivel de país. Las categorías menores y juveniles tienen muy buen desarrollo, pero cuando llegan a la parte élite, el nivel es muy bajo. Cuando podemos decir que juegan con categorías o con países superiores, ¿verdad? Cuando juegan a nivel de Norseca, no suben, no llegan a donde deberían estar, porque se enfrentan con grandes selecciones, las cuales podría nombrarte Cuba, Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Puerto Rico, entre otras selecciones que posiblemente no recuerdo ahora.